Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí mirando joyitas de Ross. Miren, les quiero enseñar lo que está llegando para el Día del Amor y la Amistad. Qué bonitos quesos. Son de la marca Coach, salen a $27 dólares. El otro día parece que les mostré algunos de Juicy. A este no se le alcanza a mirar el precio, pero están bien bonitos los albitos también. Aquí tienen estos de $8 dólares. Qué hermosuras. Los de Nine West con mariposas en $7 dólares. Déjenos mostrar otros que estaban acá, que se me hicieron bonitos. Nada más déjenlos en cuenta. Aquí están de la marca Yes. Miren eso. Qué bellos. Unos de Betsy Johnson. Salen a $12 dólares. Miren, los corazoncitos son así. Como en color rosa, moradito. Tienen esta marca en $10 dólares. Igual tiene rosadito, pero en las orillas. Miren, esos qué bonitos. A ver si los alcanzamos a mirar. Parece que es el set de Carl Langerfell. $20 dólares por la cadenita que trae el corazoncito y al Carlito. Y los dos aretitos. Qué bonitos. Ahora sí. Vamos a mirar poquito de bolsitas y luego creo que nos vamos a ir a enseñarles a lo que venemos los lunes, que viene siendo lunes de rebajas, ¿ok? Pero primero vamos a mirar algunas bolsitas. A ver qué llegó nuevo en estos villitas. Miren, $20 dólares por esta. Abre de aquí. Tiene compartimento para las tarjetas allí. Y luego tiene cierre. Y otro compartimento aquí. Con cadenita y corre ajustable. No estoy segura si ya miramos estas, pero se las enseñé en negro y creo que en color camel. Pero aquí tienen esta que viene siendo de $30 dólares. En azul y blanco. La tienen así y luego la tienen así. ¿Cuál está más bonita? Creo que esta, ¿no? Destimaren. Esta ya la miramos el otro día. Sale creo a $28 dólares. Y miren esas bellezas de la marca Aldo. ¡Qué bonitas! Por $30 dólares. Están muy, pero muy bien. Trae su correa para hacerse crossbody. Y luego la tienen en un estilo diferente aquí atrás. Está más bonita esta, ¿verdad? $33 dólares por ella. Cierra el centro, dos compartimentos a los lados. En amarillo, esta chowt grande sale a $13 dólares solamente. Nada más que no le miro la marca por ninguna parte. Luego tienen otra en amarillo aquí. A ver, con sus agarraderas en café. Esta sale a $10 dólares. Vean eso. Y la marca es esa. Vamos a ponerla aquí para examinarla bien. Cierra aquí al frente. Un compartimento aquí que viene siendo el cierre. Nada más es un cierre grande. Primero llegó mucha Tommy, luego llegó mucha Gies. Y ahora está llegando mucha de la marca Aldo. Es de lo que se mira más. Mochilota súper grande. Tamaño escolar. Sale a $20 dólares. Esta es de la marca Lucky Brand. Es así. Este compartimento y luego el grande. Uy, esta también está grandísima. Esta sale a $35 dólares. Y la marca es Under Armour. Miren eso. Les va a durar todo el año. Aquí tienen una Stim Maren un poco diferente. Miren eso. En color gris. Sale a $35 dólares. Precio original de ella era de $108. Tiene estos dos compartimentos. Miren estas cadenas. Así son de la parte de arriba. Y tienen, cierra el centro, dos compartimentos a los lados. En la parte trasera a ver si tiene otro compartimento. No. Ya no. Es todo lo que tiene. Pero está bien bonita. Está bien diferente. Estoy acostumbrada a mirarlas así. O a que lleguen más bien. Miren aquí tienen otra. También un poquito diferente. Esta sale a $38 dólares. Viene la bolsa. Parece que una crossbody. A lo que nos dice ahí. Y luego trae como un tarjeterito. O carterita. Miren. Es así. A ver. Vamos a ver si trae otra adentro. Porque dice que trae una crossbody. Sí es esta. Qué bien. Está bien bonita. Esta tome en negro. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Sale a $35 dólares. Qué bello. Se mira lo negro con lo dorado. Tienen estas aquí. Que son Kate and Alex. La marca. Sale a $14 dólares. Tiene uno, dos, tres compartimentos. Bastante espacio para todo lo que traemos. $17 dólares por esta. De Jones of New York. Súper barata. También dos compartimentos. Y a ver. Qué más tenemos acá. Esta está bonita. Sale a $18 dólares. Y es vegana. Un cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. De Luxury. Creo que son un poco maltrataditas, ¿no? No, como que tiene unas manchitas. $18 dólares. Ok. Vamos a mirar lo que rebajaron el día de hoy. Vamos a empezar aquí en todo lo que viene siendo active. Tamaño extra pequeño. Por $10 dólares. Estas ya rebajadas. Esta semana se va a rebajar todo lo que viene siendo el centro de la tienda. Que viene siendo la ropa de señorita y de señora. Ok. Incluyendo los vestidos. Miren. Están $9 dólares con bolsitas. Y aquí están estos en mediano por $13 dólares. Creo que estos originales eran como de $20. Nada más que como son Calvin. No tienen bolsitas. Otro. Bien hermoso. $6.50. Este ya es tamaño grande. Ay. Se cayó del gancho. $11 dólares por este. Tiene bolsitas. Tabletics es la marca. Un Under Armour en gris. Por $14 dólares. Este tiene como elástico en la parte de abajo. Chinese laundry. Sale a $2.50 este. Súper baratísimo. Este es en tamaño grande. Y miren aquí tienen este de la marca North Face. $19 dólares. Es un pants pero está súper pesado. Son Uggs. Shoresito en $9 dólares. Tamaño grande. $2.99 por este. Son de la misma marca de Laundry by Shell o algo así. Yo dije Chinese laundry hace rato ¿verdad? Me equivoqué. Otros de Calvin. Que salen a $12 dólares. Son todos negros. Aquí tienen estos. $13 dólares por ellos. También de la misma marca. ¿Cómo la ven? Súper precios ¿verdad? A ver vamos a mirar este. Es en extra grande y parece que es Adidas. $14 por él. Y es así de la parte de abajo. Tienen unas rebajadas de la marca Calvin. De $40 dólares. Ya rebajadas a $28. Estas son así. Y les estoy enseñando ahorita medianas. Parece que también la tienen en tamaño grande. Y aquí tienen Kenneth Cole. $24 dólares por esta. También tamaño mediano. Ralph Lauren. $25 dólares. Este es como un suetercito. Y mismo tamaño. Uy una Guess. Este sale a $15 dólares. Original era de $25 dólares. Muy buen precio. Calvin. De $10 dólares. Como pueden ver ya otra vez están rebajando las marcas. Este es Bebé. $10 dólares por él. Anne Klein. $11 dólares. Con sus botoncitos en la parte de arriba. $6.50. ¿Saben qué? Todavía se están encontrando las cosas súper rebajadas. Miren muchas cositas de $1.99. $0.99. $10 dólares por esta de la marca Calvin. Anne Klein. $12 dólares. A ver si nos encontramos algo por aquí. ¿Ok? Súper rebajado. Esta sale a $11 dólares. Otra Anne Klein. Con doradito. Que está a solo $17 dólares. Chalequito de la marca Marker New York. Está medio larguito. Sale a $19. Todos los suetercitos estos. Pero son a Petite. Están por $10 dólares. La marca es Snap Studio. Rompevientos. En este color. De la marca New Balance. $17 dólares. Todos estos como les digo. Son medianos. $9 dólares por la Puma. Bien bonita. Otra Pumita. Y $9 dólares. Mucha de la marca Adidas rebajó. Vean a $7.50. Creo que estos estaban como por. Quiero decir que por $12 más o menos. Más Pumas. Más Adidas. Y creo que también rebajaron unas en Rosadito. Que se me hicieron bien bonitas. De la marca Adidas. $7.50 por eso. En 2X. Tienen estas chamarritas. $12 dólares. Parece que estas eran de $20 original. Suetercito. $8 dólares. Este se siente bien. Pero bien pesado. $5.50 por estas. De manguita larga. La marca es NY Collection. También todas estas rebajaron. Sin manga. Que salen a $5.50. Y la marca de ellas es Coco o algo. Coco en Shai. O Shai será. Miren más. En $7.50. Parece que esta es de $8.50. $7.50 por esta. Este está bonito. Es un saquito en 2X por $10. $1.50. Y aquí hay un Michael Kors en $20. Parece que estos originales eran de $40. Es un tamaño 12. Hubo rebaja de mucho chorecito. Todos estos también rebajaron. Todos estos también rebajaron. Son en tamaño 12. Y son de $10 dólares. Son marca Levi's. Y son a lo que dice aquí. Mid-Rice Strait. $9 dólares por estos. Como les digo. Shoresitos de la marca Calvin. Original eran de $20. Los tienen por $14 dólares ya. Otro Calvin. De $17 dólares. Este es como de piel sintética. Todo esto es en mediano. Miren hasta los de maternidad. $1.49 mis amigas. La ropa de maternidad es súper cara. Este es Levi's. Y miren. Aquí lo tienen. Es un poquito amplio de la parte de abajo. Pero súper barato. A ver si nos encontramos otro baratísimo. $8.99 por ese. Tienen otro en el tamaño 10. De Michael Kors. $6 dólares por este Levi's. Es un chorecito. Igual $14 dólares ese. A ver las falditas. Dice que son de $750. Que viene siendo esta. Y luego esta en $13 dólares. Que es así hasta la parte de abajo. $15 dólares por el chorecito. Y este es un Ralph Lauren en tamaño 8. $19 dólares por otro Michael Kors. Pero este es en color cremita. Miren en la sección de señorita. Todavía no se alcanza a rebajar todo. Pero aquí tienen estos pantaloncitos. Bien amplios de la parte de abajo. Solamente $0.99. Como les digo. Todavía se van a mirar precios así. De repente en ciertas cosas. Porque si se pasa mercancía de rebajar. En tamaño 1. Esto es solamente $0.49. ¿Cómo la ven? Este es tamaño de Junior. Están bonitos, ¿verdad? $2.50 por estos. Y esta marca sale muy pero muy buena. Estela que estira. Y son skinny. $12 dólares por estos. No todo rebajo así súper barato. Pero sí hay muchas cosas. Parece que esté $1.99. Miren eso. Todo esto, mis amigas, va a volar. Les apuesto. No tengo que apostarles, ¿verdad? Ya saben ustedes. Es que sí son cosas súper baratas. Algunos plentecitos aquí llevándose muchas cositas. Miren, otros de $0.49. Y estos son Kendrick Kylie en tamaño 3. Tienen otros súper baratos en tamaño 5. $1.99 solamente. Pero estos sí son rotos. No sé. Yo sé que a muchas personas no les gustan así. Otros de Kendrick Kylie en solo $1.99. Skinny bien bonitos. $0.49. Tamaño 5 de la marca Wax Jeans. $12 dólares. $15. No, ahorita nos pasamos todo lo que está un poquito más caro, ¿verdad? Queremos bien baratísimo. $2.99 por este. A ver, vamos a revisar zapatitos a ver si llegó algo nuevo en estos díguitas. Y si no, pues ya nos vamos, ¿ok? Aquí tienen... Ah, ya los miramos la vez pasada, ¿verdad? Son Calvin's. Estos también ya los habíamos mirado. Estos no. Son en $7.50 por $35 dólares. Y la marca... ¿Qué marca es? Quiero decir Jessica Simpson, pero ese no es el loguito de Jessica Simpson. Y no lo tiene aquí, mis amigas. ¿Serán Sam Edelman? No dicen. Bueno, ahí imagínense una marca. Ya que no sabemos. Estos salen a $20 dólares y son White M.T. Con brillitos al frente. Y miren estas preciosuras de la marca Aldo. $35 dólares. Oh, ya los habíamos mirado. Y en cuanto les di la vuelta me acordé. De $30 dólares de la marca Nine West. Blanco con dorado. Bien chanqui. Encontré estos $20 dólares en tamaño 8. Son de la marca Fila. Y otros en blanco son Levi's. $15 dólares. También bien bonitos. Estos salen a $18. Pantuflitas náuticas. $10 dólares por estas. Miren estas qué bonitas. De la marca Guess. $22 dólares. Son en tamaño 8. Tienen perlitas. Tienen unos corazones ahí. Y con poquita plataforma. ¿Cómo las ven? Qué bonitas, ¿verdad? Miren otras. Parece que de la marca Guess. Pero estas son de $10 dólares. Son todas plásticas. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer andar aquí con ustedes. Cuídense. Hasta la próxima. Adiós. $25 por los Till Madden. Y son tamaño 9.5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!